¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Lidia Lozano termina pasada por agua en Sálvame después de una broma pesada. Las bromas a veces salen caras y si no que se lo digan a Lidia Lozano, que suele ser la más perjudicada de todas las bromas que se hacen en Sálvame. Normalmente las bromas comienzan siendo cosas pequeñitas en las que nadie se il perjudicado pero si hay alguien que tenga que salir perjudicado esa será Lidia Lozano. Todo comenzaba con Kiko Hernández hablando de las mechas del pelo de Rafa Mora. El colaborador decidió sacar su vena de peluquero y comenzó a menearle el pelo haciéndole un peinado muy moderno. Precisamente por esto decidió que lo mejor era mojarse las manos y así moldearle el tupé. El colaborador se echó un poco de agua y más que peinarle le despeinó. Después de esto, Paz Padilla cogió la botella de agua y se la echó por la cabeza mojándole incluso la camiseta. A Rafa Mora no le hizo demasiada gracia pero no se enfadó por ello. Sin embargo, hay bromas que terminan siendo pesadas y Kiko Hernández decidió tratar de mojarle el pelo a la siguiente víctima, Lidia Lozano. La colaboradora comenzó a huir como buenamente pudo pero rápidamente Rafa Mora cogió otra botella de agua y se la tiró por la cabeza. Gracias. 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 Gracias.